¡La chibola! ¡Uy! Y no es una chibolita que se sube y te baja. ¡Ay! ¡La chibola! ¡Qué buena! ¡Qué bueno recuerdos hoy con la chibola! Bueno, ¿qué es lo que va a suceder con la chibola? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Los participantes deberán encontrar la chibolita premiada debajo de los vasos. Pero cuidado, Pedro, cuidado. Mucho, mucho cuidado, por favor. Porque si ustedes, pues, destapan un vaso, puede ser que los perjudiquen o puede ser que sí les echen una manita. Pero de repente, si ustedes destapan un vaso y en su interior así descubrimos que hay algo ahí, pues sí, toca tomárselo o comérselo. No sabemos todavía. Lo que sabemos es que están numerados del 1 al 10. Pero hay dos, dos vasos en especial que tenemos que ponerle mucho. Exactamente. Tienen la meta de encontrar la chibolita. La chibolita que ustedes encuentren los puede favorecer o los puede perjudicar para el próximo juego porque les puede sumar o restar minutos en guerra de sabores. Que, por cierto, está buenísimo guerra de sabores con ese toque de sabadísimo. Así que ya lo saben, los podemos perjudicar o les podemos ayudar. Todo eso depende de ustedes. Reglas entonces por acá. Es importante de que si ustedes ya seleccionaron ese vasito, media vez nuestra chica de sabadísimo ponga la manita en ese vaso, ahí estamos, ¿verdad? ¿Listo? Y eso sí, vayan pensando quién va a tomar el shot o lo que encuentren debajo de esos vasos. Yo diría que le toque a Eric porque la vez pasada su cena tomó huevo y tomó de todo. Así que vamos a ver. Bueno, así que viene entonces la guapa, la belleza. Estefani. ¡Soto! Ella estará a cargo de levantar los vasos para ver qué sorpresa tienen las parejas. Así que, Pedrito. Ay, bueno. Ahí estamos entonces, sí. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. Y eso que es el primer desafío que se viene. Así que a ver. Bueno, chicos, los pitufos tienen el primer chance. Véanlos. Quiero que vean a sus oponentes. Yo sé que han estado ahí molestando un poquito y jugando. Ay, sí, qué alegre todo esto, pero ahorita se acabó. Ya dijeron que gané el mejor y ahorita van a demostrar quién es el mejor pensando su estrategia. Bueno, de 1 a 10, ¿cuál va a ser el paso que vas a elegir? ¿Dónde está la chivola? Bueno, me voy a ir por el número 3. ¿Segura? ¿Segura? Segurísima. Espera, Estefani, espera, espérame. 3, a mí el número impar me incomoda, ¿no? No sé por qué no me gustan. ¿Por qué impar? Bueno, la verdad es que ha sido mi número de la suerte. Entonces, espero que ahí esté esa chivolita. Bueno, pues que no se diga más. Entonces, Estefani. ¿Positiva o negativa? Vamos a ver. Estefani. ¡Ay, a lo cual! Bueno, así que será Daniel o Alejandra quienes se tomen ese shot. Alejandra. ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro y para adentro! ¿Qué tal? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Tiene sabor? ¿Cómo que no tiene sabor? ¿No tiene sabor? ¡Pásenle uno! ¡Feliz sopado! No, hombre, saber qué estaba haciendo usted ahí. Cabe recalcar que a cada uno de nuestros participantes y cada persona que se encuentra dentro del set de sabadísimo ya tiene su prueba de COVID. Bueno, pues, listos entonces. Vamos, Jamie. Ok, así que llega el momento de mi parejita. Chicos, ¿ya pensaron bien qué número van a elegir mis queridos galácticos? Sí. Recuerden que hay dos bolitas, una positiva y una negativa que les puede afectar o beneficiar en Guerra de Sabores. Bueno, vamos por el 7. El 7, 100% seguro. Vamos a ver. El 7, no me suena, es como un número raro. No va a haber cambio. A ver, Estefani, espera, vamos a decir a la cuenta del 3, 100% seguro, al 7. Ok, decimos una, dos y tres. Shot. Uy. Bueno, vamos a ver qué tiene ese shot. Se ve como turbio. Ahí sí, se ve como ligoso. ¿Qué será? ¿Qué será? Para arriba, para abajo, para centro y para adentro. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué pasó? Por favor, hay niños viendo el programa. ¿Qué era? Limón puro. Es puro. Ay, Bueno, es para vitaminarlos. Sí, exacto, pura vitamina C. Bueno, continuamos entonces buscando esa dichosa chibola, así que por favor, ahora vamos con Daniel, le tiramos la chibola a Daniel, literal. Así que ya sabemos que hay dos vasos que ya están fuera, ¿verdad? Así que por favor, pues tú eliges y cuál será. ¿Dónde está la chibola? Mira, yo, como hay dos pelotas, me voy por la dos. ¿Por la dos? ¿Seguro? Seguro. 100% antes de que Estefanny toque ese vaso. Decidido. ¿Seguro? Sí. O sea, puedes cambiarte al cuatro, al seis, no, ocho, tres, no, nada. Bueno. Va, pues bueno. Entonces, decimos, uno, dos y tres, destapeló. ¡Oh! ¿Qué ojos hizo Daniel? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo sabemos. Pedro. Hasta yo quiero shutear. Hombre. Conste que le preguntamos si lo cambiaba y no lo quiso cambiar. Don Sabadísimo, cuéntenos qué es. Ay, no. Bueno. Primero que se lo tome y luego se lo cuento. ¡Ew! Ah, está espeso. Está negra la cosa. De una, de una. Una, dos, para adentro, para adentro, para adentro, como sea. Fondo, fondo, fondo. ¡Uy! Con la lengüita, jale, 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 succione. ¡Más amor! Hombre. ¿Qué es eso? Ahí estamos conociendo cómo le va a nuestra querida Alejandra. ¿Qué es Daniel? ¿Está rico? ¿A qué le supo? Esto es como salsa ingresa o algo así. ¡Correcto! Muy bien. Qué lástima que no tiene puntos por descifrar qué era eso. Galácticos, conste que nosotros les damos la oportunidad que puedan hacer el cambio. Así que piénsenla bien. Ustedes tienen que encontrar la chibolita y vayan decidiendo qué número van a elegir en este momento. El número nueve. No hay cambio. Bueno. No. El número nueve, mi querida Steph. Recuerden, antes, que si encuentran la chibola sea positiva o negativa, los puntos de la chibola es para la pareja que encuentre dicha chibola. Así que ahora sí, mi querida Steph, decimos... ¿Están seguros? Sí. 100%. 100%. Una, dos, y... tres. Pero... Tiempo, tiempo. La chibolita dice menos tres. Menos tres. Eso quiere decir que tienen menos tres minutos en Guerra de Sabores. Menos tres minutos en Guerra de Sabores. Así es. Así es. Exacto. Pónganse tristes muchachos. Alegres y tristes, los puntos de la chibola son suyos, pero van a tener menos tiempo en Guerra de Sabores. Pero vamos con todo. Muy bien. Muy bien. Es el Láctico, comadre. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Eh? Eric reaccionando. A ver, pues. Entonces, ya salió el menos tres. Don Sabadísimo. Don Sabadísimo, ¿qué dice? La chibola se lo lleva Los Galácticos. Los Galácticos. Record Cholis. Record Cholis. Rayos y centellas. Bueno, pues ahí estamos. Aquí la verdad, Stephanie, ha sido todo un gusto, pero antes de que te vayas, ¿sí? Vamos a revelar dónde está la chibola positiva, porque a mí me he dicho que éramos dos, así que vamos, si quieres, en orden. A ver, apostemos, Pedro. ¿Dónde crees que estaba? Yo digo que está en este, ¿cuál es? El cinco, a ver. Bayona uno. Cinco, 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 ahí vas, vamos a ver. ¡Ay! Traemos. Ahí están más tres. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Stephanie, ya lo saben, ahí estaba justo en el cinco, ahí va el número impar, pero en fin, esto fue La Chibola. Vamos contigo, canchita. Así es.